Suele decirse, se los comió la tierra, pero yo que soy la tierra, un pedazo de tierra, unos metros de tierra, tierra adentro, lo que siento es su hambre, sus dientes buscando mis pezones, mis raíces, la pulpa del tiempo, la carnaza de las horas podridas, la urdimbre ahumada de las nubes bajas, la ahogada del crepúsculo en fermento agrio de las sombras en la comisura de las uñas, las briznas de luna en la cámara de las miradas. Yo he sentido mucho, tal vez como nadie, esta lesora muerta, estos muertos inquietos, no más con el badajo de las balas, abrazados a mí, con la última palabra en la boca, esa gramínea, esa tarta, ese hueso de esa uña. He cuidado sus zapatos, los botones, sus hebillas, sus peines, sus lapiceros, lo poco que tenían, el ajuar de los escombros. Yo no estaba preparada para esto, tampoco ellos. Se me cayeron dentro sin quererlo, pero no soy una tumba, he criado a mi gente bajo tierra, sepulcral, vuestro país sepulcro, donde los muertos se jactan del olvido.